Muy bien amigues, ya estamos de regreso, por supuesto para lo que me habíamos anunciado, a nuestro amigo y monitor Hugo Rodríguez, ya estamos listos acá para seguir. Yo creo que esta es la etapa final de la decoración que se hizo en un departamento estilo hinduno, hindú. Se hizo muy parecido lo hindú con la India, así que ahí me confundí un poquito, pero es el final ya de la decoración de este estilo hindú. ¿Cómo estás Hugo? Hola Cam, muy bien, una semana de vacaciones, porque me dio una semana completa de vacaciones. Ah, la aprovecho de todas las fiestas fachias. La parte escolar, solamente ayer me reuní durante la semana con las alumnas del día domingo, pero toda la semana aproveché de descansar. ¿Estás haciendo los cursos, seminarios, todo? Como decía, la semana pasada fue todo descanso. Ah, qué bueno. Básicamente planificando lo que viene ahora, que vamos a entrar completo a Navidad. Lo que vamos a hacer acá en el canal, lo que voy a hacer en el taller, así que bastante bien. Pero ya empezaste a retomar los cursos de acá en Antofagas. Sí, sí, sí. De hecho ya comenzamos el miércoles, ayer normal ya, y hoy día comencé la universidad de las clases y ya estamos al día. Qué bueno. Vamos a... Como tú decías, Cam, vamos a rematar este asunto de este departamento hindú. Sí. Sí, y esta vez con un pequeño cuadrito que va de sobremesa. Y en esta vez yo le puse una imagen ahí de un Buda, pero puede ser cualquier imagen. Sí, ahí como ustedes lo ven. Esto está trabajado con la técnica de falso vitral. Sí. Sí, está en un marco de madera. El verdadero vitral en lo que es caro es el vidrio, ¿no? El vidrio y los cortes. Y no llega acá tampoco. Sí, es complicado, pero no tan difícil tampoco. Si no creas que es el vitral, es como el mosaico. Son primas las dos técnicas. Sí, son primas. Pero en este caso esto es una cosa sencilla. Como digo, simplemente vamos a delinear con una pasta para vitral que imita el plomo y luego aplicamos las pinturas transparentes en este caso. Muy bien. Y después lo puse en un marquito de madera ahí para que... ¿Sí? Ok, vamos a la lista de materiales. Ya vamos a la lista de materiales. Para realizar este proyecto vas a necesitar los siguientes materiales. Trozo de vidrio de 30 por 20 centímetros. Algodón. Alcohol. Delineador para vidrio color negro. Pintura vitral en colores amarillo, naranja, rojo ocre y verde oliva. Marco de madera. Betún de color marrón. Herramientas. Pinceles. Brochetas. Y molde a pintar. Muy bien. Ahí estaba la lista de materiales. Así que ahora vamos enseguida al paso a paso. Las indicaciones básicas para esto es comenzar limpiando el vidrio. Por eso yo puse algodón con alcohol. Con un algodón con alcohol lo limpian. Y por seguridad les recomiendo ponerle cinta masking por el contorno a esto, cinta de estas de enmascarar, porque a veces esto quiere hacer los cortes y uno se puede cortar muy fácilmente con vidrio. Claro, porque no es pulido. No está pulido, exacto. Como va a ir en un marco, entonces no va pulido. En segundo lugar es tener la imagen. Yo en este caso yo tomé esta imagen, la busqué por internet. Tomé la imagen y la centramos acá. Y con nuestra pasta relieve, comenzamos a trazar todas las líneas. ¿Esa pasta relieve, ese tono tiene que ser negra o gris? Hay negra, hay dorada, hay plateada. Hay también, como tú dices, en gris. Entonces esto vamos simplemente depositando. Y les recomiendo usar la boquilla del tubito así, porque muchas personas hacen esto, lo ponen así. Entonces a medida que van avanzando van aplastando el cordoncito. Entonces hay que ponerla de costado, cosa que el cordoncito vaya bajando acá. En caso que en algún momento le sale mucho, porque a veces puede ocurrir, ¿te fijas cómo va? Va quedando el cordoncito. En caso que sale mucho, después con un cartonero la pueden ir cortando, la van adelgazando. Bueno, de esta forma van marcando pero todas, todas las líneas. Una vez que esto está... Ahora, yo les decía, aparte de trabajar con este diseño, esto queda muy bonito haciéndolo un diseño navideño. Por ejemplo, una escena de navidad y por detrás le pones un par de velitas. Sí, queda muy bonito. Entonces te queda para la mesa o para una mesa de arrimo. Bueno, esto vamos a dejar hasta acá. Pero la técnica básica es el tubo siempre de costado, cosa que el cordoncito vaya formando y no ponerlo encima para que no se lo aplaste. Eso se da un tiempo de secado. ¿Cuánto es? Aproximadamente una hora. Una hora, ¿sí? Una y si lo pueden dejar de un día para otro, idealmente. Mucho mejor. Mucho mejor. Una vez que tenemos esto listo, pasamos por acá. Vamos a esta otra etapa. Yo acá ya lo tengo completamente delineado. Y seco. Y seco, ¿sí? Si tienen algunos sectores, por ejemplo, que les queda más grueso, por ejemplo, fíjate acá acá, acá este detalle. Ah, sí. Entonces uno viene después con un cartonero, puede adelgazar. Yo acá lo voy a hacer con la brocheta nueva, pero yo se puede ir adelgazando. Pero esa es la idea. Acá igual, porque esto es seco, empieza a salir todo ahí. Ahí. Ya. ¿Qué sigue ahora? Vamos a aplicar las pinturas. En este caso son pinturas para vidrio. Vamos a partir pintando la cara. Vamos a usar un tono piel. Y hay varias formas. Perdón. Voy a tomar gotitas y las deposito nomás. Dentro de esta especie, como tiene el contorno, la pintura no se va a correr de esa zona. ¿Tiene que hacerse así o puede ser un pincel? Podrían usar pincel. Podrían usar pincel. Pero no se arrastra la pintura. La idea es que quede goteada nomás. Ah, bien. Coteadita. Entonces acá, como te decía, y nos quedan como una especie de pequeñas piscinas. Ahora, esto tiene que quedar traslúcido, más oscuro. Queda transparente. Uno puede jugar con los tonos. Por ejemplo, la parte de la ureola que tiene en este caso este Buda. Le podemos echar un poco de un color y sobre él se echa otro. Y podemos lograr incluso algunos efectos como esas burbujas que a veces logra nuestra colega María Eugenia con la vitrofusión. Si te das cuenta, en el terminado tiene una especie de burbujas que también se pueden lograr con este de acá son las manos. Es muy importante trabajar con el diseño a mano porque después uno ve puras líneas nomás y se pierde. Ahora, incluso en la medida que esto se va secando, puede ocupar un pincel y va ponceando y te puede dar la sensación de esos vidrios catedrales que le llamamos. Ah, sí. Hoy están muy contentas nuestras alumnas, las que nos siguen por el Facebook. He estado haciendo algunas recetas y al momento hacía los paso a paso con fotos. Ah, qué bien. O sea, bien ilustradas. Bien ilustradas. Ahí tenemos los bracitos. Vamos a hacer la parte de arriba. ¿Alguna receta en especial subió? Hice pasteles de choclo. Incluso ayer me sorprendió mucho, fue como anecdótico, una amiga de Colombia estaba preparando una alcachofas. ¿Ya? Y me preguntaba que le subiera la receta de la alcachofa. Yo le dije, no, pues la alcachofa es una flor, bueno, es la flor del cardo, la que nosotros comemos. Así que para nosotros es una verdura, pero en estricto y rigol la alcachofa es una flor. Entonces, para ella pensó que era una receta especial, que algo llamábamos alcachofa. Ah, ya. Las argentinas le llaman alcauciles. ¿Ve? Esta zona es mucho más grande. ¿Ya? O sea, acá podemos... Ahí. Siempre usando abundancia de... Abundante pintura. De pintura para que no se note la... El pincelado. El pincelado. Porque no es la idea. Sí. Acá. Ahí vamos aplicando. Ahora, uno puede acá ir mezclando también los colores. Yo voy a dejarle caer ahí unas gotitas a esto. Esta técnica, a pesar que es, como digo, el falso vitral, y el vitral es una técnica muy antigua. Se usó mucho durante la Edad Media, ahí con las catedrales y todo, cuando uno va a estas iglesias. Sobre todo en las iglesias europeas. Están llenos de estos vitrales. Vamos a poner unas gotitas. ¿Qué te decía recién? Simplemente después uno... Esta después cuando se seca, se nota ahí los translúcidos. ¿Pero ahí se está colocando otro tono? Sí. Este es un amarillo. Vamos a poner aquí. Todas estas pinturas se limpian con alcohol. Y son pinturas para vidrio. Así que no les va a pasar nada. ¿Esto acá después hay que sellar? No. ¿Así no lo haces? Esto queda listo. Y lo otro, Cam, es que si por alguna razón, no sé, se aburrió del diseño, le pasa un lápiz con el tiempo, lo raspa con un cuchillo y sale todo. Pero dura harto, digamos, no sale solo, digamos, hay que raspar. Ahí yo lo voy haciendo... Y así vamos, en este caso, estás jugando con varios tonos tú acá. Sí, sí. Uno va pintando, va jugando, le pone a gusto. La técnica en general, que era la idea básica, era delinear con el que es una tinta especial. Vienen estos tubitos. Después se deja secar y después simplemente vamos aplicando. Te fijas acá, no sé si se alcanza a ver la cámara, donde apliqué el amarillo, se empieza a notar que no nos quede tan plana la pintura. Te fijas, ahí se pesa un poquito. Sí. Y a la medida que se va secando, se va a ir notando más esas especies de burbujas. Ah, bien. ¿Sí? Lo voy a echar acá sobre el naranja que acabo aplicando. Unos toquecitos por aquí. Y eso nos da esta especie de como de estos marmoleados. Marmoleados, eso. Sí, sí. Incluso... Unas manchitas que le aparecen al... Ahí. De otros tonos, ¿no? Así que... Y al reflejo de... Que sea de una luz o de una vela. Y no te queda tan plano. Queda muy bonito. No, por supuesto. Ahí vamos, ahí. Ya. Creo que con eso la indicación está... Bueno, una vez que esto está seco... Porque lo que se va repitiendo. Se va repitiendo. Una vez que esto está seco... Lo mantenemos así por... Horizontal. Horizontal. No hay que pararlo o enseguida. O si no va a chorrear toda la pintura. Dejarlo aproximadamente una hora. Y después, yo en este caso, traje acá un marco. ¿Te fijas? Sí. Esto está... Es de madera. Se le aplicó una pintura base y después un betón color que están ahora... Que estoy usando. Y el vidrio lo pegamos y lo dejamos como el proyecto que tenemos allí. ¿Te fijas? Esto va a quedar ahí, enmarcado. Le podemos dar unos doraditos al marco. Y ese es básicamente el proyecto que tenemos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a la lista de materiales para que la amiga pueda... Volvamos a la lista de materiales. Para realizar este proyecto, vas a necesitar los siguientes materiales. Trozo de vidrio de 30 por 20 centímetros. Algodón. Alcohol. Delineador para vidrio color negro. Pintura vitral en colores amarillo, naranja, rojo ocre y verde oliva. Marco de madera. Betún de color marrón. Herramientas. Pinceles, brochetas y molde a pintar. Pintura vitral en colores amarillo, naranja, rojo ocre y verde oliva. Ahí estaba la lista de materiales, amiga, para que usted pueda hacer... Puede hacer este diseño o cualquier diseño. ¿Cómo nos enseñó acá el profesor el paso a paso, no? Hugo, tú vas a anunciar un... Primero, Cam, sigo con mis talleres de Navidad. ¿Ya? Yo estoy con talleres de Navidad el día miércoles y el día domingo. Esos son en horario... Esos talleres fijos pueden incorporarse cualquier persona el día, como decía, el día miércoles o domingo. Pero además, los días, a contar de octubre, cada 15 días voy a dar un seminario distinto. Estoy comenzando el próximo martes. ¿Ya? No mañana, la próxima semana. Con este primer trabajo que tengo aquí a mi costado, que son estos muñecos de las nieves... Ya, ahí lo vamos a mostrar. Sí, que llamamos Frosty. Tiene aproximadamente medio metro de altura. Tiene una base de madera. Entonces, cuando hablamos del seminario, es un kit con todos los materiales. Solamente va a llevar su tijera. Entonces, esto tiene un costo de 10 mil pesos. ¿Y va con los materiales? Por 10 mil pesos nos juntamos y lo desarrolla. Ahora, de la misma forma puede ir a hacer un pie de árbol u otra cosa en la cual yo he estado promocionando. Ahora, cuando tú lo mandas a otras ciudades de nuestro país o al extranjero, ¿va también todo el kit con todo? Va todo. Cuando hablamos de... Sí, y para las amigas de fuera de Chile, que se complica mucho, se encarece mucho el flete, pueden adquirir los patrones. Ya. Porque incluso ahí es mucho más fácil. Ellas hacen un depósito. Hay varias casas de estas de cambio de moneda que hacen estos cambios, envíos de dinero. Ya lo hemos trabajado con algunas de las señoras. Entonces, ella me dice, profesor, ¿sabes qué? Para no encarecer tanto el flete, simplemente yo le mando un sobre con los moldes. Muy bien, ahí ya, claro. Mucho más fácil. Y después, mostremos esa tarjeta de esta amiga antes de irnos. Vamos a ponerla acá. Nos llegó esta tarjetita de nuestra amiga ya de España, muy española la tarjeta, de Miriam Ayala. Y seguramente también debe estarnos viendo Miriam y la otra amiga que nos ve siempre, Almudena, que el otro día la nombró. Almudena nos debe estar viendo. Así que, y muchas gracias a todas las que nos siguen, no solamente a las españolas. Sí, muchas amigas nos siguen. Ahí está la tarjetita de nuestra amiga. Y, bueno, ellas nos ven a través de Internet. Internet. Sí. Y debe estar en directo. Ah, qué bueno. Así que estamos en directo con ellas. Y, bueno, por muchas amigas más que nos ven internacionalmente. Y, por supuesto, a todas nuestras amigas de nuestra ciudad de Antofagasta y todo lo que es nuestro país. Así que, un saludo. Y invitarla también a nuestra expo, no nos olvidemos. Sí, estamos invitando a nuestra expo, que es el 24 y 25 de noviembre, nuestra expo de Navidad. La vamos a hacer adelantado, cosa que usted se prepare, listo, para el mes de diciembre. Así es. Muy bien, Hugo, muchas gracias. Se le queda algo en el tintero, hay que recordar. Creo que un saludo grande a todas las que nos siguen ahí día a día, a través del Facebook de Así es Fácil, el Facebook de Manuel E. Van Gogh, o en directo en www.dch.tv. Muy bien. Un abrazo grande a todas. Nos vemos. Porque de información ahí te saben ya buscar nuestras amigas. Que estén muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Y nosotros también, hoy va a ser muy cortito nuestro programa el día de hoy, pero ya mañana volvemos. Nos vamos a juntar nuevamente con nuestro programa Así de Fácil. Nuevamente a las 16.30 vamos a estar. No se olvide que la repetición, como siempre, hoy a las 22 horas. Que estén muy bien. Chao, chao. No se olvide que la repetición, como siempre, hoy a las 22 horas. La repetición, como siempre, hoy a las 22 horas.